...pues destacaría las playas, destacaría el buen ambiente que hay, la comunidad... ...bueno pues mira yo, promocionaría los campos de deporte... ...por ejemplo, el campo de golf... ...hombre me gusta la ciudad porque es mi ciudad, he nacido aquí... ...de Melilla ahora mismo la veo muy malamente... ...o sea que no sé qué destacar, para que venga gente aquí... ...me gusta todo porque soy de aquí, ¿sabes?... ...pero claro, para que venga gente a Melilla... ...no puede venir de Madrid a Melilla 700 euros el avión... ...Melilla es bonita... ...el centro de Melilla no lo tiene muchas ciudades... ...pero hay que cambiarlo un poquito... ...de Melilla la convivencia que hay entre la gente... ...para mí es lo mejor que tiene... ...aparte de que es una ciudad muy tranquila, muy bonita... ...muy acogedora... ...pero bueno, la convivencia es especial... ...el buen clima... ...la playa... ...la gastronomía... ...la cercanía, por ejemplo, a la hora del transporte... ...para desplazarse... ...tiene todo muy condensado... ...creo que es como Granada... ...yo he vivido en Granada, por ejemplo... ...pero un poquito más chica... ...con la playa un poquito más cerca... ...porque Granada está motril... ...nos falta la montaña y la nieve... ...nos falta solo eso... ...pero por lo demás... ...es una ciudad sobre todo cómoda... ...muy cómoda... ...hombre, yo destacaría... ...hombre, yo no soy de aquí de Melilla... ...pero... ...pues el barrio... ...el barrio de arriba de... ...de Melilla... ...la Melilla la Antigua... ...sí... ...la plaza... ...el Parque Hernández... ...es una ciudad muy cómoda... ...eso sí, cómoda así es... ...yo, yo como aquel que dice he nacido aquí... ...porque he venido aquí con tres años... ...y tengo, y tengo 73... ...me he criado aquí, me he criado la legión... ...yo el impedimento que veo más que es... ...lo caro que vale es venir a Melilla... ...pues las playas, el ambiente que hay aquí... ...convivencia, por supuesto... ...y encima la seguridad social funciona más que aquí... ...que es mala contacto, que no os quejamos eh... ...que venga mucha gente no de turismo sino a vivir... ...es lo que destacaría, que es lo que hace falta... ...en la vida que había antes, que ahora no la hay... ...sí, claro, por supuesto... ...bueno y también poner... ...poner los billetes un poquito más baratos... ...porque los familiares no pueden venir... ...es que les cuesta más que ir a Inglaterra... ...bueno, aquí de Melilla el clima... ...las playas... ...bueno ya... ...hay gente que les gusta mucho la... ...eh, los edificios son modernistas... ...y no sé si... ...antes promocionaba el pescado y eso, ahora ya... ...eh, cosas como las fronteras ya... ...eso lo hemos descartado prácticamente". ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!